Hey, un humano, vaya vaya vaya, que te trae por el bosque encantado. Así que estás en una travesía, ¿en busca de qué? Ah, ya entiendo, ya entiendo. Qué emocionante, no tenemos visitas tan frecuentemente. Sí, algunas veces vienen más de tu tipo y valoramos mucho esos momentos. Así es, ay, qué emoción. Entonces, buscas descansar un momento, ¿cierto? Perfecto. Tengo el plan perfecto para ti. ¿Confías en mí? Sí. Muy bien, entonces vamos a dar manos a la obra. ¿Qué es eso para mí? Oh, a ver. Oh, vaya vaya vaya. Oh, qué interesante. Es una piedra mágica de los humanos, ¿cierto? ¿Qué tipo de magia posee este maravilloso artefacto? Es un secreto. Me encanta, es muy hermosa, aunque muy azul. Creo que, tal vez, la guardaré para mi hermana, pues a ella le encanta el azul. Así es. Su nombre es Índigo. No le digas que yo te dije. Sí, pero Índigo es fan de todo lo azul. Y como verás, yo soy fan más de el verde. Puesto que tengo una afinidad por la tierra. Sí, 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 sí. Ya sabes, tenemos diferentes tipos de hadas en el bosque encantado. Cada tipo se dedica a lo suyo y tiene unas ciertas cualidades especiales que solamente ese tipo de hada puede poseer. Es muy peculiar, pues aún así todas somos hermanas. Pero, cada vez que un hada nueva nace de una semilla, podemos con el tiempo apreciar el tipo de magia que esta hada va a poseer. Y en mi caso, debo decir que fue muy encantador encontrar que soy un hada de la tierra. Pero, muchas gracias por esto, lo voy a guardar y cuando vea a Índigo, se lo daré de tu parte. Me encanta. Tal vez podamos compartirlo. O quizá pueda intercambiarlo con ella por algún otro artefacto de esos que ella tiene. Así que, por favor, acepta este ramo de flores del valle como una ofrenda de nuestra amistad. Estas flores huelen maravilloso y además puedes hacer un té exquisito para los nervios con ellas. Estas flores huelen maravilloso y además, mira, huélelas. Huelen increíble, ¿cierto? Me encantan, son de mis flores favoritas. Pero, 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 tengo otras que puedo mostrarte. En realidad, ¿qué opinas si te ayudo con ese rostro tan decaído que tienes? Pues, parece ser que tu viaje te ha hecho sentir algo cansado, ¿cierto? Ha sido difícil. Ay, pobre. Y todavía tienes mucho por delante. No te preocupes, aquí, mis hermanas y yo, tenemos exactamente lo que necesitas para sentirte mejor y continuar tu viaje. Primero, yo quiero mostrarte mi colección de flores del día de hoy. Cada día paso a hacer jardinería por el bosque y a su vez me beneficio de tomar un poco de color para mi rostro. Verás, estos tonos no son tan naturales como pensarás. Todos los días, cuidadosamente, me hago estos hermosos tonos verdes en mi rostro para combinar aún más con el verde de la vida, el bosque. Y simplemente porque me hace feliz, además que todas las flores desean tener un uso, aunque no lo creas, cada una me habla y me susurra y me cuenta historias y me cuenta cómo les gusta ser de utilidad. Y entonces, cuando me maquillo y las uso en tés, en pociones y en otras cosas interesantes, las flores me agradecen por haberles dado algo para servir. Así que, no te preocupes por ellas, serán muy felices por poder ayudarte, estoy segura. Déjame mostrarte la variedad que tengo el día de hoy. Mira nada más, cuánta variedad de colores y formas y texturas. Hoy fue un día bastante abundante para la cesta. En mi camino por el jardín encontré muchas flores diferentes y hermosas. Algunas serán té, pero otras, como sabes, serán para maquillar el rostro, calmar, curar heridas, relajar y tal vez hasta un antojito para calmar el hambre, dar sueño. Muchas, muchas, muchas opciones tenemos en el jardín. Así que, bueno, te presento mi cesta y voy a proceder a tomar la libertad de hacer algunos pequeños arreglos en ese rostro que tienes. Bueno, bueno, bueno. ¿Por dónde comenzaremos? Bueno, vamos, quizá debería de peinarte un poco, tal vez solo un poco, solo esos cabellos que tienes sueltos por aquí, por allá. Creo que el viento te ha despeinado un poco. Ok, vamos a hacer eso primero. Mira, esta es una semilla que me encanta usar para peinarme. La verdad es que tiene estos picos que son perfectos para desenredar y hacer que tu cabello se vea suave. Así que déjame ayudarte por aquí, por acá, por acá, sí, solo un poco. ¿Qué sedoso cabello tienes? ¿Qué sedoso cabello tienes? Ahora, ahora, ¿tienes hambre? No te preocupes, tengo exactamente lo que necesitas en mi cesta. Mira, estas son vallas especiales porque con unas bocas te quitan el hambre y además saben delicioso. Saben como algo dulce pero muy ácido. Y te dan ganas de comer todas, pero yo recomiendo que con unas 5 vallas quedarás completamente satisfecho. Así que tómalas y aprovéchalas para tu viaje. Aquí tienes. Muy bien. Sí, puedes comerlas mientras te maquillo. Y arreglo tu rostro sin problema. No te preocupes. Ok, ya que hemos quitado esos obstáculos del camino, ¿con qué empezaremos? Me parece que primero debo quitar todo ese polvo que tienes. Sí. No sé en dónde te metiste verdaderamente, que son muy curiosos los de tu especie. Pero no te preocupes, tengo exactamente lo necesario para ayudarte a limpiar tu hermoso rostro. Mira esto. Esta es como una manita de la naturaleza. Literalmente, dentro de esto venían semillas de un árbol muy pero muy hermoso e importante para el bosque. Ya que con estas semillas, este árbol nos da unas hojas muy importantes para alimentarnos nosotras las hadas. Así que es un árbol que cuidamos mucho. Pero lo más curioso es que después de que las semillas salen, queda esto. Esto que es como una manita con la que puedo hacerte así. Y me parece que con esto puedo limpiar tu rostro perfectamente. Es muy, muy suave. Se siente como un peluche. Mira, siéntelo. ¿Lo sientes? Vamos. Vamos a limpiar y limpiar y limpiar por aquí, por acá, por aquí, por acá. Muy suave, muy suave, ¿cierto? Sabía que te gustaría. Puedes cerrar los ojos si quieres. No te preocupes. Yo me encargo de todo. Limpiar, 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 limpiar. Limpiar. bien me parece que has quedado bastante bien ahora, con que seguiremos? creo que debería peinar tus cejas un poco me parece que también están algo despeinadas por todos esos momentos en el viento mira, esta es la flor perfecta para ese trabajo así que déjame luavemente peinar tus cejas peinar tus cejas muy bien bien, creo que ya quedaron bastante peinadas ahora, veamos que más tengo por aquí ah, ya sé que opinas si te damos algo de color en esos cachetes esta es una flor que les encanta a mis hermanas cuando quieren un poco de color en sus mejillas es muy bonita muy suave y tiene un tono perfecto así que déjame ahora el otro lado bien bien tal vez un poco más vamos vaya ya estás viéndote mucho mejor qué hermoso rostro tienes ok ok proseguiremos por lo general uso estos pétalos cuando quiero un poco de brillo dorado en mi rostro así que déjame ponerte a ti también así que déjame ponerte a ti también wow maravilloso ahora vamos a difuminarlo listo listo ahora qué opinas si te pongo algo de color en tus ojos ok, déjame mostrarte los colores que tenemos para que escojas mira mira tenemos varias opciones tenemos rosa tenemos este morado fuerte tenemos esta amarilla con un toque de brillo aperlado tenemos tenemos esta como morada más bajito y tenemos azul 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 ¿cuál preferirías que use para tus ojos? oh excelente elección entonces será esta morada bajito cierra los ojos por favor gracias ahora el otro bien 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 qué hermoso tono qué hermoso me fascina ahora no puede estar completo sin un poco de brillo tengo en mi canasta un poco de salvia de musgo y esa tiene glitter y brilla hermoso esa la pongo en mis ojos en mis mejillas por todos lados y brillo más que el sol qué opinas y tengo las más hermosas y pequeñas flores para ponértelo déjame enseñarte mira aquí tenemos la salvia en esta pequeña tapita de semilla y aquí tenemos las hermosas flores de las que te estaba hablando son perfectas para maquillar ahora déjame usar alguna en tus ojos muy bien cerrar los ojos cierra los ojos tal vez un poco en tu nariz también wow estás radiante muy bien ahora déjame ponerte un poco de pecas mágicas con esta flor yo siempre hago tap 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 y me pongo algunas pecas mágicas solamente por diversión ok, entonces vamos a ponerte las tap 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 se siente cosquilloso, verdad? me encanta esta parte es de mis partes favoritas en mi rutina de maquillaje floral y además no sé si te estás dando cuenta que al final quedas oliendo como una gran y hermosa flor por tantas flores que hemos utilizado en tu rostro creo que son suficientes ya casi estamos listos ahora, que opinas si peino tus pestañas? tengo la flor perfecta para esa tarea ahora, déjame acercarme, abre tus ojos y parpadea, 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 parpadea parpadea ahora la otra parpadea, 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 parpadea exacto así es ahora voltea hacia arriba wow, fantabuloso ok creo que estamos a punto de llegar a los ultimos ultimos toques muy bien tengo estas que sirven para darle color a tus labios ves este tono hermoso naranjoso rojizo así es usaremos este bien ahora hazle así así es y hazle así vaya wow ves es que ese rostro es hermoso y yo sabía que solo necesitabas un poco de color para animarte muy bien creo que te ves bastante bastante bien déjame ver si tengo algo más que brindarte bien creo que hemos usado todo lo que teníamos a la mano para hacerte sentir un poquito mejor y darle un poco de color a ese hermoso rostro pero tengo esta flor que me encanta es muy hermosa y te la quiero dar para que la uses en tu cabello prometo que se te verá muy bien así que déjame colocarla en tu cabello ok adorable y para finalizar quiero darte el último obsequio encontré esta semilla el día de hoy quiero que la lleves contigo y la plantes cuando regreses a tu casa esta semilla hará crecer un árbol hermoso como los que tenemos aquí en el bosque y te traerá un poco de magia a tu hogar para que puedas siempre estar cerca y recordarnos así que tómala es para ti cuídala mucho debo decir que estoy más que embelezada con ese maravilloso resultado siempre 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 confío en que las flores hacen más felices a los demás y todo lo vuelven más bello bueno creo que mi trabajo aquí ha terminado y si gustas puedes ir a dormir un rato o también recomiendo que visites a mis otras hermanas deben de estar por ahí en el bosque haciendo lo suyo como siempre quizás puedas encontrar a índigo cerca del arroyo si o tal vez podría ser que encuentres a Malva tocando alguna roca preguntándole cómo se siente si o puede ser que quizás veas a Algodón por ahí flotando entre los árboles le encanta siempre tener una vista privilegiada de los demás y por último puede ser posible que Chispa esté quemando algo o haciendo algún ritual como siempre pero no te preocupes todas y cada una son un amor y sé que te van a hacer sentir como en casa así que siéntete con toda la confianza de visitar y también de regresar aquí conmigo mi nombre cierto, cierto, cierto no te lo dije me llamo salvia pero todas me dicen pi así es pi, pi, pi bueno ha sido encantador conocerte espero verte pronto nuevamente y espero que te relajes y descanses apropiadamente para seguir con tu travesía que tengas dulces 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 sueños reparadores 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 momentos nos vemos pronto cuando quieras chao